Con una mirada te metiste aquí dentro de mi alma Para describirte no existen las palabras Eres tan linda, sabes que me encantas Con una mirada te metiste aquí dentro de mi alma Para describirte no existen las palabras Eres tan linda, sabes que me encantas Me gustaría que dejáramos de ser simples amigos Me siento que también tú lo has querido Un placerte en todos los sentidos Por ti seré cursi, romántico, poeta y detallista La magia de tus ojos me hipnotiza Y la forma especial de sonreír Por ti seré cursi, y es que sueño con besarte la boquita Anda y dime que la idea te fascina Te lo prometo, no te vas a arrepentir Si tú me aceptas, haré todo para que seas muy feliz Por ti seré cursi, romántico, poeta y detallista La magia de tus ojos me hipnotiza La magia de tus ojos me hipnotiza Por ti seré cursi, romántico, poeta y detallista Si tú me aceptas, haré todo para que seas muy feliz Por ti seré cursi, romántico, poeta y detallista La magia de tus ojos me hipnotiza